Tres meses después del comienzo de la crisis por el nuevo coronavirus, China por fin puede decirlo. El 6 de abril no hubo casos domésticos confirmados ni sospechosos y no hubo muertes en China. El anuncio se produjo horas antes de que se levante el cierre de la ciudad de Wuhan, el epicentro de la enfermedad. Sus habitantes permanecieron confinados en sus hogares por dos meses. El descenso de los casos de contaminación y muerte en China en las últimas semanas está acompañado de dudas sobre la fiabilidad de las cifras oficiales publicadas por el gobierno. Algunas familias han informado a la prensa china que no se contabilizaba a las personas que habían fallecido en sus hogares o que no habían sido sometidos a pruebas al comienzo del brote cuando los hospitales estaban sobrecargados. El gobierno chino informó de su primera muerte el 11 de enero. Según cifras oficiales, desde entonces casi 82.000 personas han sido infectadas en el gigante asiático y 3.300 murieron.